Recorro prados y no te encuentro, te desapareces Busca en las noches un beso en mis labios y ya no se siente Ya no puedo no, seguir a tu lado, seguirte buscando Ya me cuesta seguirte los pasos, me estoy cansando, me estoy cansando Miro el camino hacia mi destino, que hoy no florece Como un encuentro allá de mis sueños, ya no te tengo Ya no puedo seguir a tu lado, seguirte buscando Ya me cuesta seguirte los pasos, me estoy cansando, me estoy cansando Me estoy cansando, me estás matando, me estás matando Me estoy cansando